Bueno, final, 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 final de este programa, un programa como siempre digo, termino, y no sé por qué siempre digo lo mismo, será porque la cuento de ser gordito, yo siempre digo, rico, un programa muy rico realmente en noticia, mirá todo lo que ha pasado en una semana aquí en nuestra región. Sí, en realidad te presentamos un proyecto al de Arcadia en el pleno, corazón del puerto de la ciudad de Santa Fe, celebramos la finalización de una torre del Sembrando 4, te acercamos novedades técnicas. Sí, la de las bombas presurizadoras de Hidroplaz. Estuvimos también con Marcela Estrada acompañándola desde Mar del Plata con esta concientización de la bioconstrucción. Sí, te presentamos el informante con esa noticia, realmente, 24 pisos en la esquina de Boulevard Galvez y República de Siria. Las recomendaciones a la hora de colocar las nuevas piezas de porcelanato de grandes dimensiones y también DER, que se acerca el Día del Niño, es la oportunidad de elegir lo mejor. Sí, es verdad, Día del Niño. Y ahora para el final, déjeme, déjeme este final. Téngame, téngame, téngame. ¡Uuuh! ¡Uy! Acerquemelo. Esto se terminó. Téngame, téngame. Gracias.